Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picasso en esta ocasión para ver los que son los modelos. Estáis viendo en pantalla lo que son los modelos de Azure OpenAI Service porque estos son los que nos dan, los que nos permiten usar dentro de nuestro servicio de OpenAI Service. Pero hay muchísimos modelos que están incluidos en otras plataformas que son iguales de válido. Lo que vamos a ver en este vídeo es un poco el concepto de modelo, lo que es el modelo para que lo tengamos claro. Ya sabéis que hemos empezado desde lo más sencillo para luego ir creando aplicaciones y obviamente necesitamos tener un poco de base sobre lo que son modelos, lo que son tokens, lo que son embeddings y luego ya sobre la marcha ir viendo cómo desarrollar aplicaciones o lo que veamos, pero obviamente necesitamos tener claras las ideas en base a unos pocos conceptos. Os aconsejo que entréis en la documentación de Microsoft, si entráis en Microsoft.es y buscáis por Inteligencia Artificial o desde el mismo portal de OpenAI Service hay enlaces a documentación que están muy bien. Bueno, lo primero, vamos a empezar un poco por la base. Cuando hablamos de chat GPT, realmente es GPT porque chat, todos sabemos lo que es un chat y al final la forma que tuvieron de abrir a la gente y que se usara de forma masiva fue a través de un chat. Podría haber sido de otra forma, pero fue el punto de entrada. Por eso lo llamaron chat, pues eso de escribir de forma natural y GPT. ¿Y qué es ese GPT? Pues GPT significa Generative Pre-Internet Transformer y es un modelo de lenguaje autoregresivo. Es decir, es un algoritmo que usa información del pasado y que se manipula para devolver un resultado. Es una tecnología dentro de la categoría de los YAMLs, que son las siglas en inglés que significan Large Language Models. Estos modelos están pre-entrenados con conocimientos obtenidos de internet de una forma tal que se busca que completen frases. Seguro que todos hemos jugado ya con chat GPT, le hemos escrito dame una poesía, dame una receta de cocina, resúmeme este texto, lo que sea. Pues eso es a través del lenguaje natural. Se buscan esos modelos pre-entrenados para que nos devuelvan resultados. Y por lo tanto funciona prediciendo cuál sería la próxima palabra, dada una secuencia de palabras base, en un contexto que le sirve de ejemplo patrón en el comportamiento esperado. Eso son, vamos a verlo más adelante, que eso serían los prompt. Inicialmente, ese contexto sería el pre-entrenamiento que ha tenido el modelo. A veces, ese pre-entrenamiento se queda corto para nuestras necesidades, por lo que existen alternativas para modificarlo y extenderlo. A lo que viene, siendo ya el resumen de todo lo que quiero decir, que el algoritmo de GPT dentro de OpenAI se proporciona a través de modelos. Habitualmente, cada modelo es identificado con el nombre de un personaje histórico, eso al menos al principio. Luego ya se les ha puesto nombres un poquito más... Pues aquí tenemos Whisper, Dali... Bueno, aquí pone incrustaciones porque es una traducción bastante mala. Estos serían Embeddings, ¿vale? Y bueno, lo iremos viendo poco a poco. Al final, ¿todos los modelos me sirven para lo mismo? Pues ahora con GPT-4, al ser multimodal, multimodal significa que es capaz de, en base a mi petición, coger el modelo correspondiente para darme la mejor respuesta. Eso significa multimodal. Pero, antiguamente, había diferentes modelos que estaban pre-entrenados para que hicieran acciones. Eran mejores unos modelos que otros. Por ejemplo, había un modelo que se llamaba Codex, que era ideal para analizar o generar el código. O había un modelo que se llamaba Text, que era ideal para analizar o generar contenido de texto. El de Embeddings, que sigue siendo... Que es el que utilizamos, que es este de incrustaciones. Que este es un modelo que lo que hace es transformarme texto en vectores para luego poder buscarlo de forma más ágil en una base de datos vectorial. Había otro modelo que se llamaba Search, que era usado para el análisis y búsqueda de datos. Y así, pues podría tirarme todo el día diciendo modelos. Bueno, no eran tantos, pero bueno, sí que eran unos cuantos. Y aterrizando en la documentación, pues vemos que en este artículo, pues vemos qué modelos están disponibles dentro del Azure OpenAge Service. Aquí tendríamos una descripción de los modelos. Si clicamos en él, nos va directamente al artículo. Y ahora mismo tendríamos disponible el GPT-4, que es el último. De hecho, en Preview está el GPT-4 Turbo. Pero, bueno, estaría fuera de Preview a día de hoy. GPT-4, GPT-3.5, Embeddings. Aquí pone incrustaciones, pero bueno, son el modelo de Embeddings, el modelo de Dalí, que está también en Prediminar. Y este modelo sirve para crear imágenes, dado una descripción con lenguaje natural, pues no genera una imagen. Este Whisper, que son modelos que están entrenados para transcribir de voz a texto. Y luego, todo lo contrario, de texto a voz. Hay una serie de vídeos que vamos a hacer un poquito más avanzados cuando acabemos toda esta parte básica, que me he estado pegando, que es Avatar. Avatar Azure, Avatar. Que utiliza todos estos servicios cognitivos y la verdad es que es una pasada. Entonces todo esto lo vamos a ver. Pero entender que quiera empezar por la base, para toda la gente que no haya visto absolutamente nada, pues que luego no le suene a chino cuando me ponga a hablar de tokens, embeddings y modelos y todas estas cosas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis toda la información o la podéis leer, porque realmente los modelos al final no dejan de ser la herramienta que usamos, que está preentrenada con millones y billones de parámetros para darnos unas contestaciones en base a texto natural. Eso es un poco lo que tenéis que saber. ¿Dónde encontramos los modelos? Ya lo vimos en el vídeo anterior. Si vamos aquí a AprendeOpenEye, que es el servicio que me creé para hacer todos estos vídeos, y entramos, ¿recordáis la implementación del modelo que hicimos para poder ver el área de juegos? Pues eso es un modelo. Entonces si vamos a Implementaciones y le damos a Crear una nueva implementación, veis que yo ya tengo creado un JPE de 3.5 Turbo. Entonces aquí, estos son todos los modelos que podría implementar para usar. ¿No ves? Aquí está el TTS y el TTS HD, que son los del TestToVoice y todo esto. El Embeddings, que es el que pone en frustraciones, que este es para crear Embeddings en base a datos vectoriales, etc. Bueno, pues el Dalí 3, que este es para crear de texto a imágenes. Bueno, pues lo he dicho. Todos estos son modelos que podemos usar para crear todas las aplicaciones de inteligencia artificial que queramos. Ahora bien, ¿hay un modelo mejor que otro? Pues bueno, poco a poco, igual cuando veáis este vídeo, ya está el GPT-5. No lo sé. Aún por lo visto va a tardar un poco en salir. Pero igual, pues está. Por ejemplo, modelos de Embeddings. Antes estaba el ADA02. Si volvemos aquí. Este, el TextEmbedding ADA02. Y ahora ha salido en la versión 3, en la cual cuesta menos, va más rápido e indexa mejor el contenido en la base de datos vectoriales. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en lo que más podéis conocer, el GPT-3 y el GPT-4? Pues los parámetros de entrenamiento y lo rápido que es el modelo. Normalmente, GPT-3 es más rápido que GPT-4, pero GPT-4 razona mucho mejor porque está entrenado con muchísimos más parámetros que GPT-3. Entonces, ¿importa el modelo que usamos a la hora de generar nuestras aplicaciones? Sí, y mucho. También es mucho más caro usar GPT-4 que GPT-3. Luego veremos, voy a ver si lo veo. Mirad, lo he buscado para que lo veáis. ¿Lo ves? En el siguiente vídeo vamos a hablar de lo que son los tokens. Ahora, de momento, quedaros con que es un poco la gasolina para poder utilizar todo esto. Al final, ¿qué quiero enseñaros con esto? Pues que usar el GPT-3.5 Turbo, que tiene un contexto de 16.000 tokens, ya lo digo que vamos a ver en el siguiente vídeo, cuesta 0,005 por token. Y el output, o sea, la respuesta que me devuelve el modelo, es 0,0015 por 1.000 tokens. Esto es lo que vale el 3.5, pero el 4, que tiene un contexto mayor, veremos lo que es esto. Fijaos qué diferencia de precio. Es como 100 veces más. ¿Vale? El Turbo Vision es para analizar fotos, o sea, imágenes y poder hacerle preguntas en base a imágenes. Y el GPT-4 de toda la vida, es decir, si con un GPT-3.5 nos vale para la aplicación que queremos hacer, porque a lo mejor queremos hacer traducciones de idiomas o resúmenes o tal, y no necesitas una IA, la última IA para tu aplicación, obviamente el coste se va a anotar, ¿vale? Nada más en este vídeo, tampoco me quiero liar, porque los modelos no tienen mucho más. Es para que sepáis de dónde vienen, para que se usan, y sobre todo que no cojáis el más caro, así de base. Digáis, wow, GPT-4, cómo mola. Bueno, pues luego la factura igual que te llega. Si te pasas usándolo, pues hay que tener cuidado, ¿vale? Con lo que ya sabéis, chicos, sobre todo para pruebas, usar siempre o casi siempre los modelos más baratos que podáis. Y nada más, hasta aquí este vídeo. En el siguiente vídeo veremos más detalles. En principio no son muchos vídeos de cosas básicas, pero no, sí dos o tres vídeos para que asentemos todos un poquito los conocimientos básicos. Pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.